Pensando que nuestro amor sería para siempre, no te soportaba todo, ahora, ¿dónde están los solteros? Levanten la mano, solteros, vamos arriba, guapote y corta, bújala, ¡no Juan! ¡No, Juan! ¡Levanten esa mano, levanten! Grupito más alegre, donde estamos, ¡eso! Vamos a relajarnos el grupito más alegre, hasta tarde, ¡no Juan! ¿Dónde están los chicos, son niños, ¿no Juan? ¡Eso! No se encuentran en mi cara, ¡no Juan! ¡Vamos arriba, Levanta! ¿Dónde estás con gritarme, puedo decirme por lo que? Así me cuento olvidarte, ya no te voy a rogar ¡Bien! Tanto que yo bequí, te todo yo no soportaba ¡Y ojalá lo que me beauté y me olvides para criar! Tanto que yo bequí, te todo yo no soportaba ¡Vamos arriba los ojos! ¡Levanten esa mano! ¡Levanten! ¡Vamos arriba los ojos! 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 ¡Vamos arriba los ojos Y la soltera estaba en el agua, pero, por acá. No di amor, no me voy a morir, te lo juro. Mucho menos cuando más barro y más duroso. La brinda de sangre derrame en todo mi luz. Hasta antes de quitarme la solida, por favor. Por mi parte puedo enracharte, por mi parte puedo enracharte, y tanto yo te doy de ir. Puedes largarte y no volar. Por mi parte puedo enracharte, por mi parte puedo enracharte, y tanto yo te doy de ir. Puedes largarte, y no cuentas más, porque a la vida de mí. Puedes largarte, y no cuentas más, porque a la vida de mi parte puedo enracharte, y tanto yo te doy de ir. Puedes largarte, y no cuentas más, porque a la vida de mi parte puedo enracharte, y tanto yo te doy de ir. Puedes largarte, y no cuentas más, porque a la vida de mi parte puedo enracharte, y tanto yo te doy de ir. Puedes largarte y no cuentas más, porque a la vida de mi parte puedo enracharte, y tanto yo te doy de ir. Puedes largarte y no cuentas más, porque a la vida de mi parte puedo enracharte, y tanto yo te doy de ir. Puedes largarte y no cuentas más. Puedes largarte y no cuentas más, porque a la vida de mi parte puedo enracharte, y tanto yo te doy de ir. ¡Saltando, saltando, sí! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Y la abuelita! ¡Vamos arriba! ¡Léjate la mano! A ver, sírvase, sírvase. ¡No vaya a ser que sea pichidito! ¡Saltó! ¡La abuelita arriba, la abuelita arriba! ¡Oiga! ¡Me cayó muy bien! ¡Solamente para que se me mate un poquito los verdes! ¡No vaya a ser! ¡Uy, uy, qué rico ese camarito azul! ¡Saltó! ¡Más arriba! ¡Conmigo, Leolanda! ¡Lebáte la mano! ¡Me dices que ya no me quieres más! ¡Que con vos te has decidido casarte! ¡No sabes cuánto te quiero, te amo! ¡Al saber es tu ver cómo hay! ¡Me dices que ya no me quieres más! ¡Que con vos te has decidido casarte! ¡No sabes cuánto te quiero, te amo! ¡Al saber es tu ver cómo hay! ¡Sí, tú no te vas a olvidar! ¡No sabes cuánto te quieres más! ¡Sí, tú no te vas a olvidar! ¡Sí, tú no te vas a olvidar! ¡Sí, tú no te vas a olvidar! ¡Vamos arriba! ¡Levanta la mano, Dios mío! ¡Vamos adelante! ¡Esa manito! ¡Yo quiero ver! ¿A dónde están los chifladores? ¡A dónde? ¡A dónde están los chifladores? ¡Una olla! ¡Eso! ¡Vá, maestro! ¡Levanta la mano! ¡Eso! ¡Vá, maestro! ¿Y quién no sabe esta bonita canción? ¡La cantamos! ¡Eso! ¡Vamos a cantar un brotito conmigo! ¡Eso! ¡Cantas cosas que yo hice! ¡Volverte feliz a mi lado! ¡Tantas cosas que yo hice! ¡Volverte feliz a mi lado! ¡Vamos arriba! Y ahora Si bien no me importa tu desprecio Vamos arriba Levanta la manito Río Bamba conmigo ¿Dónde están los alberos aloques? Haz la manito Conmigo Arriba esa mano, arriba ¿Dónde están las chicas o quieras? A ver, estamos Levanta la mano ¿Dónde están los quilos que va a cantar de un niño? ¿Dónde están todos? ¡Eso! ¡Eso! www.jrstudios.com ¿Dónde están los quilos que va a cantar de un niño? Amar ¡Eso! 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 Siempre yo van para la familia, salgan, por acá está mi familia. ¿Dónde están los hijos que se sienten orgullosos en esas madres? ¡Eso! ¡Arriba las manos! ¡Eso! ¡Venga, chicos! ¡Vadí! Eres el mejor regalo que Dios puso en mi vida. Eres el mejor regalo que Dios puso en mi vida. Tome tu orgullo y te amarte, luchas por ti todo loco. Tome tu orgullo y te amarte, luchas por ti todo loco. Deja, te doy mamita, por todo el amor. Eres mi orgullo, eres mi alegría. Deja, te doy mamita, por todo el amor. Eres mi orgullo, eres mi alegría. Eres mi mejor amita. ¡Muchas gracias! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, hermanitos! Eres el motivo de mis alegrías. Te amas con mis defectos, te amas con mis errores. Eres el motivo de mis alegrías. Te amas con mis defectos, te amas con mis errores. Eres el amor de mi vida. ¡Adiós! 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 Adiós.